Vamos a arrancar con el trabajo, el esfuerzo, la creatividad de nuestros artistas a través de esta cosa tan maravillosa que es el celular y este famoso Tik Tok. ¿Te parece? Dale, lo vemos. Todos esperando el pico de la pandemia y yo esperando un pico tuyo, mi amor. Ah, toseme si no te sirvo. ¿Qué datazo me tiraste, rey? Pero me parece que yo no te pregunté. Prácticamente. I just pop my hand, grab some pen. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe, 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 wipe. Esta gata solo sabe comer y cagar Uuuuh, sin pelear Esta gata, mi barriga me vino a la llave I can take your man if I want to I can take your man if I want to I can take your man if I want to I don't feel lucky for you, I don't want to I can take your man if I want to But lucky for you, I don't want to Why are you coming? Toda la vida metiéndote en la cabeza que tenés que ser positivo, que tenés que ser positivo, que tenés que ser positivo, ahora si sos positivo te aislen Escuchame una cosita, yo te puedo querer mucho, pero si yo tengo ganas de usar mini, escote o hilo dental, lo voy a usar Que aunque sepas que me jode Si vos sos celoso, te jodés solo, sorry A ver, I like I like The park When they're When It's in the sky Yo te voy a ayudar en el video Te lo pido, basta Vos sabés que basta Mi amor está bien dicho I like the park When the whale is in the sky Es una película Es una, es Basta Yo creo que no es 무서uo Yo estoy con going Yo estoy con Hombre Trabajo QUE Haciendo un, qué sé yo, no sé cómo se llama Asadito, no, son dos costillitas Porque son como vegetarianos acá Toda verdura y hay una costilla allá atrás para mí Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mis derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero de acá si siempre se aprovecha I like the part when the whale is in the sky I like the part when the whale is in the sky Ten Quiero que me veas la cara de perfil, de frente, de perfil nuevamente ¿Crees que tus comentarios van a detenerme? ¡Ay, por favor! ¿Quién te dijo que te tenía que vestir con mi ropa para que...? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡One! Bien, ¿y dos? ¡One, one! ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two ¿El dos en inglés soy yo? No, bueno Bueno El dos en inglés se pronuncia, se dice así Two Ah, bueno ¿Ya? Uno One Dos Y dos mil doscientos veintidós Aplausos como siempre Por el gran trabajo, Roca, salvo que realizan todas las semanas, ¿no es cierto? Aplausos Mirá Detentaste Esto es la televisión, esto es el famoso delay, me estaba sacando el ruse de los dientes Mi madre, quiero volver, quiero volver al piso, por favor Ya falta poco, Roca, ya falta poco, seguramente en un par de semanas esperemos que todo esto sea resolución Yo no sé, pero la primavera Falta menos Como sea, voy a estar en Canal 9, pero allá no, acá Seguro, ojalá que así sea, que se solucione pronto todo